Y tú viste entrenador a Bianchi, por ejemplo. Sí, bueno, Carlos fue un padre de los consejos como jugador y también en muchos aspectos que me encaminó. Y un referente, me imagino, ¿no? En esta nueva etapa que emprendés, tal vez, ¿no? Sí, más que nada uno identificaba cómo él fue como entrenador, como el mismo que el Coco. Para mí son dos personas... Bianchi y Coco, así. Sí, y el Profe Córdoba, en mis inicios de estudiante, fueron los tres que van a estar. El Profe Córdoba, choré de la frase, cuando te hagan a tu equipo un gol, fue un gol de otro partido. No, el Profe Córdoba tiraba esa. No, me hicieron un gol de otro partido, o sea, nada que ver, ¿qué va a ser? El Profe, me gustaba, me peleaba con él porque me gustaban más los micrófonos que... Basta, Profe, digo, no salga más, salí en todos los programas. Pero vuelvo a la pregunta, que vos reconozcas en tu posición un tipo muy bueno. Y para mí el mejor de todos es Ronaldo. Ah, no, para mí es el mejor de todos. El mejor 9 que vi. Después, bueno, Zamorano para mí es goleador y cabeceador, creo que de los mejores que vi. Después estaba Van Basten, imagínate que te tiro nombre... No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Y el Boca de ahora te gusta? Sí, sí, es un equipo muy sólido. Creo que ya está la estructura. Como equipo se lo vio en el campeonato, que marcó esa diferencia. Más que nada también por los nombres que tiene dentro del plantel y que cuando vos ves un equipo ya consolidado, a los demás les marca la diferencia. Entonces, más allá de que si a uno le gusta, no le gusta como jugó, si es vistoso, si no... El hincha lo que quiere, el campeonato, ganar y el equipo se lo dio. Y de lo que más tenés ganas de disfrutar el sábado, puede ser de esa tribuna de la humorera llena, que es esto, así como una droga. La bola podías tener semana a semana, ahora la dejaste y este sábado te vas a encontrar de nuevo con eso. Sí, de la gente, primero ya la convocatoria, ya saber que la cancha va a estar llena, que imagínate que fui a hacer para la previa de lo que iba a ser la transmisión de Telefue, fui más a la cancha a grabar un corto chiquito ahí, y la vi vacía y digo, esto cuando está lleno es flota. Sí, estás imagínate que estamos viendo ahí locas, están emocionadas. Y ver la gente de Boca ahí que nada, desde que llegué a Boca, uno quizás no sabía lo que generaba y lo que era Boca, pero después ya vivir ahí adentro y estar... No, es que uno como espectador va a la cancha a Boca y cuando ve salir al equipo y ve lo que... es increíble. No, o con gente amiga que hoy estoy invitando y me decía, nunca fui a la cancha a Boca, y hoy me estaba invitando, y pude ir a la cancha a Boca a ver el partido, o el que nunca jugó en la cancha a Boca te dice, pagaría, o mi sueño sería jugar en la cancha a Boca. Me estás entusiasmando, bajame cuatro entradas que voy. Vamos a compartir el momento que fuiste a minuto para ganar, junto a tu hijo y al Pato Bondancir. Martí Palermo, Ritmo Palermo, Pato Bondancir y aquí en Minuto para Ganar. Comenzó entonces el desafío, hay que meter diez pelotas en diez vasos. Hay práctica acá, impresionante, no sé, con poseirada. Impresionante. Ya ganamos como si nada, le decíte, feliz estación. Ya lo hizo. Es una humillación. ¿Qué hizo? Tres chapitas. Tres chapitas y ya entró, impresionante. Vamos a ver. Habíamos quedado con la producción que si antes de los 30 nos daba una vida más. Ahí estamos. Primer tiro de Ritmo. Vamos con Palermo. Ritmo nuevamente y ya me dieron una. Y Martí. Una y una. Muy bien, muy bien. Impresionante esto. Yo no puedo, ¿cuántos segundos hicieron ahora? No llevo ni a diez segundos. Es una cosa, están humillando al ciclo del campeonato. No logramos nunca que alguien haga todo esto. A ver, ¿cómo se patea? Yo que nunca he pateado nada bien. ¿Cómo es la manera bien? Y con la parte del empeine un poquito ahí. Y acá viene. Atención que esto para mí se considera como que estoy jugando un partido con Martín Palermo. En mi currículum más, jugué un partido con Martín Palermo. Vamos que lo tengo que meter, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Más arriba, ¿no? Sí, sí, más arriba. Es terrible esto, es terrible. ¡Viva Betis! Mi primer gol, mi primer gol. Ahí estamos, ¿eh? Comienza, comienza con la azul, ¿eh? Comenzó con la de más arriba. Suave, suave, suave el soplido ahí. Y entró, muy bien. Venís muy bien, ¿eh? De tiempo. Tranquilo los soplidos ahí. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, un empujón y entró, vamos! Nos queda la roja nada más, ¿eh? El pato botoncillo está jugando. Un minuto para ganar. 25.000 pesos el juego. ¡Y lo hizo! ¡25.000 pesos! Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a hacer una cabecita. Una, dos, tres. ¿Qué creen que hagan? Vean que impresionante, vean que impresionante como siguen humillando. ¡Epa, epa! ¡Epa! ¡Epa! Es genial, hicieron un dúo genial. Es la mila trampa, ¿viste? Es genial esto, ¿eh? 50.000 pesos el juego. ¡Ay, entró y salió ese! ¡Ay, otra vez! Impresionante, tres seguidos. ¡Y lo hizo! ¡Vamos todavía! ¡Faltó! ¡Y lo hizo! ¡Una más! ¡Vamos, Ridward! ¡Y lo hizo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Ridward! ¡Vamos, Ridward! ¡Vamos, Ridward! ¡75.000 pesos! Todos de pie acá aplaudiendo a esta combinación de tres grandes que han ganado 75.000 pesos para la Fundación Martín Palermo. ¡Bravo, Martín, querido! ¡Impresionante! Estuvo bien, ¿eh? Se invirtieron, es divertido. Sí, no, buenísimo. Si están invitados, van a pasar bien. Estamos viendo cuándo nos coincidimos. Lo bueno que, bueno, son 75.000 pesos que van donados a la Fundación Capadrino, la de SOS Infantili. Y, bueno, con el Pati, con Ridward, nos divertimos ahí muchísimo. Marley, en persona. Bueno, vos imaginais que a uno le gusta ganar. Te pones a competir y crees ganar. Me queremos chorear el saco a Marley, las remeras, todo. Vamos a sacar plata, todo. Para la Fundación nuestra. La Fundación Pompín. La Fundación Pompín. Un pompín para los niños, se llama. Pepe tiene alguna pregunta, ya que está, para Martín Palermo, que usted es un gran ídolo. Tranquilo, Pepe, espere que lleguemos ahí. Tranquilo que vamos, ahí estamos. Ahí estamos. Yo voy a ir al partido y si no lo voy a ver por teléfono. Pero quería preguntar lo siguiente. A ver. Después del partido, Martín, el domingo, ¿a pensar qué? Qué conejo, qué conejo punzante. Estuvo con Majul. Pensar en unas vacaciones, seguramente me voy a ir 15, 20 días a algún lugar. Solo contanos dónde. Playa, no. Playa. Nada. Ciudad. Playa. Playa. Zunga, usa Martín, Zunga. Sí. Zunguero viejo. Él, pero, bien, estamos en la línea. Así que... Zunga, Zunga. Relajarme. ¿A Jessica le gusta la playa también? Sí, sí. La pasan bien. Sí, ahora fui cinco días a punta, porque también fui a ver a Del Potro que jugaba y un evento, un partido de beneficio que me invitaban ahí en Uruguay, que no terminás de estar. Y no, relaja, relaja, te estás laburando. Ahora van a despejarse totalmente. Entonces digo, bueno, a partir del domingo veo si entre semana o qué. Martín, y en estos viajes de vacaciones, ¿qué ha pasado en algún lugar insólito que vos estás relajoso? Y bueno, acá no me conocen ahí, y sale un argentino, que siempre hay un argentino o alguien... En todos lados. De atrás de una... Fuimos, bueno, de jugador sí, pero no, en julio que me tomé un mes largo de vacaciones, que estuve por... Fui a Italia, a la parte de Positano, Sorrento, Capri, esos lugares que conocés. Y más que ahí, la parte de Napolitano, por parte de Diego, futbolero, que... Y es que aparte, Boca y Maradona, para los napolitanos, es una locura. Y bueno, era estar en la playa o en algún lugar y se me acercaban, pero insólito, sí, haber ido a, no sé, a la China y estar, o en el Villarreal, ir a Islandia, porque fuimos No, eso, lo de la gente, sorprende, primero como el hincha argentino es apasionado por el fútbol y todo, y después lo que marca la diferencia del hincha de Boca es cómo es a los demás. Martín, que te transformaste, o sea, tenés como una carrera intachable, sobre el final, sobre los últimos 10 años brillantes, con la selección, el broche de oro, con el equipo más popular que es Boca, con todo lo que han ganado a nivel internacional. O sea, si no es argentino, por ahí también viene un chino que es fan de Boca y dice firmame. Sí. Es como mucho de todo. Sí, esta combinación de personaje, héroe, también de optimismo, ¿no, Dio? Tiene el loco del bol, tus peinados raros, ahora estás mayor, ¿sabes? Sí, las canitas. Sentaste cabeza, querida. Estamos viendo a ver si volvemos al color o no. Y cuando seas entrenador, ¿te viene una...? ¿Entrenador qué te gustaría? Es muy difícil la de entrenador. La sabés. ¿Qué equipo sería? Viste que ustedes terminan, se bañan, se duchan y se van. El entrenador sigue, ve videos, piensa, analiza mañana. Estos pendejos que no vienen al horario, los parió de las patas. Los cagás a pedo. Los cagás a pedo por cosas que ya hiciste y también te quedan. Bueno, ese va a ser el problema. Yo creo que va a ser mi mayor problema. Cuando no sepa dónde está, va para Esperanto. Lo encontrás seguro.